¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a las Crónicas de la Tarde. Hoy se cumplen 14 años de uno de los hechos policiales más espectaculares de la historia de la criminalidad en la Argentina. Nos referimos al robo del siglo. Espectacularidad, audacia, mucha astucia, mucho ingenio, un botín decididamente fabuloso y todos los responsables ya en casa, gozando de la vida. Esta es la realidad cuando se cumplen 14 años de aquel episodio que tuvo como escenario el entonces Banco Río ubicado en San Isidro, mejor dicho, en Acasuso, en Libertador y Perú. Le vamos a preguntar a Ricardo Canaletti cuáles son las claves de este caso, Ricardo. A ver, todo empezó al mediodía del 13, más o menos 12 y media, cuando al único custodio del banco que estaba en una caseta en el primer subsuelo, le agarró hambre. Ya era mediodía y el tipo estaba decidiendo si comía pizza o comía fugaceta. Estaba en eso cuando deja de ver por un instante el monitor. Él tenía un monitor donde la planta principal del banco se veía con amplitud, se veía muy bien. En ese momento entra una chica, una chica de cabello rubio, no de saber si era peluca o no, cabello rubio y pelo corto. Entra y habla por celular. Aclaremos que en aquel entonces se podía hablar por celular en los bancos porque fue antes del episodio lamentable. Hablamos del año 2006, ¿no? De 2006, claro. Fue antes del episodio lamentable de Carolina Píparo. Bueno, hablo por celular. Inmediatamente va hacia la puerta y entran dos hombres. Uno de ellos vestido con un guardapolvo blanco y una peluca. Tan ridículamente puesta que llamaba la atención. Pero en el banco, a las doce y pico del mediodía, casi la una, la gente iba a venir. ¿Ves? Y yo, pasa desapercibido. ¿Es que ridículamente se sabe? ¿Por qué? Pues se la puso mal. Ah, qué buena. No, no, no. ¿No había alguna ardida, alguna astucia? No, no, ningún misterio. Simplemente se la había colocado mal a un guardapolvo blanco. Bueno, entran y inmediatamente sacan armas. A todo esto la chica se va. Con lo cual ya no tenemos la cantidad de ladrones que decíamos o que se ha dicho en un principio. Hay alguien más, que es la chica. Pero bueno, entran estos dos y sacan armas. Inmediatamente después, obviamente es un asalto y qué sé yo, todo eso, entran dos más. Uno de ellos vestido con un traje gris. Lo mismo, es un asalto, todos al piso, los celulares. Hacen una montaña de celulares con la gente que había allí. Veintitípico de personas. Veintitrés. Veintitrés contando los funcionarios o los empleados del banco. Veintitrés personas, tanto en la planta principal como en el primer subsuelo. Bueno, hacen una montaña con los celulares, empiezan a sonar los celulares y qué sé yo. A todo esto, Walter, el custodio, ve lo que está pasando. ¿Y qué hace? Toca la alarma a la policía, avisa a la policía a través de una alarma. Con lo cual, la policía estaba enterada de lo que estaba pasando. Los ladrones fueron al tesoro. En el tesoro, le dijeron a los funcionarios, bueno, abríme el tesoro, qué sé yo, sacaron 300 mil pesos y algunos dólares. ¿Era ese el robo? No, no era ese el robo. Lo hicieron para darle tiempo a la policía que llegara. La policía llegó, se dice que había en total, durante todo este proceso, unos 200 policías que se fueron a su mando, grupos especiales y demás. Bueno, el asunto es que estaban rodeados. Dos de los ladrones preguntan quién tiene la llave del archivo. El archivo estaba en el primer subsuelo, fíjate. ¿Quién tiene? Una ejecutiva, dice yo tímidamente, la toman, la llevan hasta el primer subsuelo, donde estaba también Walter, el policía. Lo primero que hacen es decirle a Walter, vení Walter, vení o te quemamos. Walter sale, le sacan el arma, le sacan el cargador de la alarma, se quedan con el cargador y le devuelven el revólver. O sea, no servía para nada. Y lo llevan hacia el primer, hacia donde estaban los demás rehenes. Con la funcionaria o con la ejecutiva, van hasta el archivo y dicen, abre la puerta. La señora abre la puerta y entra en el archivo. Mientras pasa esto, en el primer piso se escuchan gritos, suben. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Una mujer de las 23 rehenes, una señora, estaba llorando a moco tendido. Y a los gritos, a la heridos, hacía de todo. ¿Por qué? Le preguntan, señora, pero ¿qué le pasa? Si nosotros no le golpeamos a nadie. Es que es mi cumpleaños. Yo soy abogada y hoy es mi cumpleaños. Y mire lo que me viene a pasar. Entonces se juntaron todos los ladrones. Eran cuatro o tal vez cinco. Eso no se sabe. Se juntaron todos y le cantaron el feliz cumpleaños. Bueno. Me está dando detalles propios de un culebrón ya a esta altura. Claro, bueno, para que se quede tranquila. De todas maneras, la señora se tranquilizó, de hecho, y vuelven al archivo, al archivo. En el archivo hay un archivero, obviamente, en el archivo hay un archivero. Lo corren, lo corren y ahí hay un boquete hecho. Ya estaba hecho el boquete. Atención. Del otro lado del boquete había un tipo. Había un tipo. ¿Ya está? Sí, ya está. Y le empieza a pasar, el tipo que estaba en el boquete, dentro del boquete, le empieza a pasar a los ladrones herramientas, percutores, palancas, etc. ¿Para qué? Porque cerca del archivo estaban las cajas fuertes. Mientras esto ocurría, un ladrón se quedó en la planta principal, el hombre del traje gris. Que en realidad, no tenía un rol asignado. Se lo asignaron en el momento. Che, ¿quién habla con la cana? Ellos tenían planeado que la policía, o tenían previsto que la policía iba a estar ahí. Tenía que tener entretenida la policía. Exacto. Los 200 policías que estaban ahí. Con el intercomunicador de Walter, del policía, empieza a hablar con el negociador. Y le dice, el negociador le dice, ¿quién habla ahí? Juan, le dice quien luego sabríamos que es Vitete Sellanes. Juan, pero todo 5-5. ¿Qué es todo 5-5? Madonna Santa, ¿qué es todo 5-5? 5-5, incluso nosotros lo habremos escuchado más de una vez cuando le decimos al taxista si está la avenida, está despejada. Está todo bien. Miren el lenguaje militar, no bien el caso. Pero el tipo lo conocía, el ladrón conocía ese código. Todo 5-5, pero sacame la gente de ahí, sacame a los tiradores de los techos, sacame. Sacame todo, sacame todo, sacame todo. Porque si no, ¿qué te hago un desastre? Así empezó Vitete Sellanes la negociación con la policía. Mientras esto ocurría, estaban los tipos en el subsuelo con las herramientas y empezaron a violar caja por caja. Ahora, ¿qué estrategia tienen para las cajas? Porque reventar 145 cajas de seguridad a un banco en un tiempo, que no podemos decir que sea récord, pero es un número limitado de horas. Y levantar más de 19 millones de dólares, tenés que tener alguna técnica muy ajustada. Había 408 cajas, rompieron 147. Y cuando luego entran, encuentran en el piso, porque sí, tenían tres horas, encuentran en el piso dólares, relojes de marcas muy conocidas, muy, muy, muy costosos. Había joyas. Que no alcanzaban a llevarse. Que no alcanzaban a llevarse. Los tipos llenaron cinco bolsos. Entre otras cosas, había 300 kilos de joyas. Sí. Cinco bolsos, cinco bolsos. Mientras hacían todo esto, el del traje gris mantenía a la policía ocupada. O sea, ¿qué le estaban mostrando a la policía? Le estaban mostrando lo que la policía quería ver. ¿Por qué? Porque pensaron como la policía. Una toma de rehenes. Los rehenes estaban ahí tirados, ya calmados algunos, otros no. Ahora, cuando se habla de una toma de rehenes falsos, es porque no tenían armas de fuego. ¿En realidad no utilizaron armas de fuego o eso fue una leyenda, que no usaron armas? No, no usaron armas. Eran todas armas de juguete. Eran todas armas de juguete. Jugadísimos. Sí. Totalmente. Dispuestos a entregarse si le fracasaba. Claro, lo que pasa es que... Si tiraron un solo tiro. No dispararon ningún tiro, no golpearon a nadie. Y además, después la negociación empieza con el asunto de, bueno, ya que me sacaste los hombres de los techos, te voy a entregar un rehén. El primero, uno de los primeros que sale es Walter, el que estaba pensando al mediodía que tenía que comer. Bueno, el primero que sale es Walter, con su revuelve pero sin su cargador. Y van saliendo algunos rehenes como muestra de buena voluntad. A todo esto, los de las cajas ya habían puesto todo en cinco bolsas. Cinco bolsos. Todo que significa dinero, billete, joyas, en fin, valores. Habían puesto todo en cinco bolsos. Ahora, ¿cuánto pesan 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas? Hay como cargar varios muertos. Un gomón te lo banca. Un gomón te lo banca. Y dos también, que había dos. Ahora, ¿cómo hacen los tipos? Cuando ya estaba todo listo, lo llaman al supuesto negociador, que entre paréntesis ya le había pedido a la policía que le mande 10 cajas de pizza y 4 gaseosas. Ah, habían pedido comida. Sí, sí, habían pedido comida. Para dilatar. Acá, mirá, habían pedido comida y todo. Acá te mandaron tres, ¿no? Y bueno, viste cómo era producción a veces. Escuchame. Ahorraron con las pizzas. Tenía, el negociador tenía colgado acá el megáfono, tenía las cinco pizzas de acá, cinco pizzas del otro lado, en el piso, la gaseosa, y le decía, Juan, ya tenemos la pizza, largámelo, René. Juan ya no estaba ahí. Estaba en la planta baja, al lado del boquete, con los cinco bolsos y los demás. O sea, a ver, entendí bien. El negociador se queda hablando solo, ataleando en el aire. Sí. O sea, generan toda una situación, todo un revuelo, todo un entretenimiento para que vaya corriendo el tiempo, les dé margen para agarrar los gomones. Exactamente. Ahora, del momento que cortan el diálogo con el negociador y el que ganan ya la calle, primero ganan el acueducto. Pero hacen todo una maniobra para, si me permitís, si me puedo mover, el director me va a decir, puedo ir al pizarrón, me parece que, a ver, en un ratito vamos a ir al pizarrón para mostrar cómo salieron. Porque la salida también fue otra cuestión que dejó algunas dudas. Yo te dije que había un archivero que corrieron y detrás había un boquete. Bueno, por ese boquete se fueron. Bueno, pero fíjate esto, a ver si podemos hacerlo. Fíjate esta cuestión. Este es el archivero. Acá está la habitación de archivo, el archivo. Acá está el archivero. Es un mueble. Un mueble. Y acá está el boquete. Atrago al costado. Este archivero tapaba el boquete. Lo corren y acá está el boquete. Donde estaba del otro lado un tipo. ¿El boquete lo hicieron antes o después? Eso lo hicieron antes. Antes desde afuera. Te doy un dato que muy poca gente sabe. Cuatro meses tardaron en hacer esto. Cuatro meses. Y pusieron en total 60 mil dólares. Para llevarse 25 millones de dólares. O sea, hicieron una inversión. No llevaron armas, pero hicieron una inversión. Estaba pensado casi como un negocio. En el año 2006, por el motor de marca japonesa fuera de borda del gomón principal, pagaron mil dólares. Pusieron plata para sacar más. Pero estamos acá. Los rehenes ahí, todos muertos de miedo. La policía seguía con la toma de rehenes. Los periodistas también, porque nos engañaron a todos. Bueno, y los tipos estaban acá. Ahí es cuando dejan un cartelito que dice en barrio de ricachones, es solo dinero y no amores. No son armas, son amores. No son armas, son amores. Como diciendo, finalmente no dañamos a nadie, finalmente lo que hicimos es una cosa muy pensada. No usamos armas, no lastimamos a nadie. Nos fuimos con la plata. No nos llevamos amores, ni vidas, pero le arruinó la vida un montón de gente. No, le arruinó la vida un montón de gente, cosa que hay que decirlo. Y vos sabés una cosa, parece ser que los ladrones entre sí tienen conocimientos. ¿Por qué? En 1976, en el mayor golpe a un banco en Niza, una banda de franceses, obviamente, dejaron un mensaje, se llevaron una cantidad incalculable, dejaron un mensaje, 1976, mucho antes de esto, que decía así, sin armas, sin violencia, sin odio. Parece que a los de acá les quedó eso, dando vuelta y dejaron un pequeño papelito. Mirá, la frase textual, en una barriada de ricachones, sin armas y sin rencores, es solo plata y no amores. Exactamente. Pero le arruinaron la vida un montón de gente, tampoco es que robaron y salieron a repartirlo por la cava. No, 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 se lo llevaron a casa y además no volvió nada, volvió una partecita así. Muy poco, un millón, 800 mil. Y el resto, living la vida loca. Tomando Daiquiri en el Caribe. Bueno, escúchame, estamos acá, estamos acá. El boquete, el boquete. Lo que sí hicieron. Lo hicieron de afuera, estaba hecho, tenemos de adelante. Hagamos de cuenta que acá había una recámara, una cámara, mejor dicho, con escalones. La recámara tiene 15 metros e hicieron, ellos hicieron 37 escalones para salir por acá. Salieron por acá. ¿A dónde da esto? Al canal aliviador. ¿Cómo hacen los tipos? Acá dentro del canal aliviador estaban los gomones. Tenían los planos de todo. Sí, tenían los planos de todo. Tenían los planos. ¿Cómo hicieron para entrar acá? Un arquitecto. Vos fíjate esto. Rompieron el canal aliviador. Hicieron, acá le pusieron un chapón con seis bulones. Cuando llegan acá, sacan los bulones y se meten. Acá que había agua podrida. Bueno, suben con los bolsos. A todo esto, mientras pasa todo esto. Ahora, tenían la corriente de agua a favor ese día. Sí, tenía la corriente de agua. Porque si llega a estar cubierto, se ahogan en agua podrida. No, no, no. Claro. Ah, bueno. Tenían esto. Eso estaba pensado. Perdón. Tenían más o menos esto de agua. Cuatro meses de planificación. Y además los planos. Bueno, el chapón, entran, cargan los bolsos. Claro, agua podrida. Dale, tirá. No anda el motor. Escúchame, esto es como mil dólares. Ah, bueno, pero ¿cuánto los pagaron barato? Mil dólares en el 2006, te parece. No sé. No sé, para un gomón mil dólares. Hoy no sé si conseguí un gomón. Un motor, un motor. Un buen motor. Un buen motor. Bueno, por ahí fueron. Y para ahorrar. Iré a consultar con algunos amigos. Para ahorrar un mango. Asuntos que no andaba. Dice, ¿qué hacemos? Agarraron con... Bajaron. Todo con un olor. Tenían... Entonces, empezaron a... Bajaron algunos. Otros empezaron a remar con las herramientas. No iban a ningún lado. Hasta que al final bajaron todos y empezaron a arrastrar los gomones. Porque este tenía motor fuera de borda. Este no. Estaban unidos. Estaban unidos. Pero este no tenía. Entonces empezaron a empujarlos. Obviamente, la plata... Se llevaron a sangre. Se llevaron los gomones hasta donde salieron empujando. Empujándolos. La plata, los 25 millones, por lo que se encontró después, que fue 1.800.000, tenía olor. Olor a podrido. Tuvieron que secarla. Bueno, problema de ello. Bueno, y sale. A todo esto... Ahora, ¿de cuánto es el trayecto? Desde donde salen aquí hasta que alcanzan la... Ahora no lo tengo preciso, pero unos cuantos metros. Cerca de la costa. 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 Como unas 8 o 10 cuadras. 14 cuadras. Ah, de hecho, salen a... 14 cuadras. 14 cuadras. Bueno, ellos ahorran dos, porque salen a las 12 cuadras, en una boca de tormenta que los estaba esperando. En la boca de tormenta. Mientras pasa todo esto, la policía seguía a... ¡Tanemos la pizza! O así. Te voy a tener que poner una pausita, porque vamos a ir al encuentro de nuestra unidad móvil, donde está Nacho Juliano, en el lugar donde fueron los hechos, en la sede del ex Banco Río, el lugar, en Acasuso, aquel, 13 de enero de 2006. ¿Con quién estás, Nacho? ¿Qué estás haciendo ahí? Contanos. Mirá, Mónica, estamos exactamente en el lugar del robo del siglo, Perú y Libertador. Quiero que vean ustedes cómo fue que planearon este robo del siglo a esta banda de delincuentes. Fue por acá, por esta puerta, la principal, si bien ahora es otra sucursal, sigue estando aquí en el mismo lugar. Fue por esta puerta principal que ingresó uno de los delincuentes, Beto de la Torre, la persona que con esta arma de juguete empezó a reducir al personal de seguridad. Después, otra parte de la banda ingresó por acá, por el garage. Fíjense ustedes cómo fueron a empezar a ganar el banco, como se dice en la jerga delictiva, una vez que ingresaron, que pudieron reducir al personal de inseguridad. Y nos comentaban los vecinos de la zona, que ahora nosotros ya vamos a hablar con Carlos, que es un vecino que tiene su casa aquí contigua, al banco. Y esto está en la causa de cómo estos delincuentes, se sabe, que estuvieron por lo menos más de un año ya planeando este robo. Primero, en la zona aquí afuera, viendo cómo eran los movimientos de los vecinos, de la gente. Y luego en el interior, ustedes lo repasaban recién con Ricardo Araujo, uno de los de la banda, empezó a sacar fotografías en el interior con García Bolster, el ingeniero, si se quiere, del robo. ¿Qué hacían con estas fotos? Trataban de identificar dónde estaban las cámaras de seguridad, cómo eran los movimientos y cómo estaba todo en el interior. Y ahora nos movemos acá a este costado, Mónica, porque les quiero mostrar físicamente dónde es que estaba hecho este boquete y dónde es que sucedió todo. Mientras la policía aquí afuera, estaban los 200 policías, creía que se trataba de un robo exprés, de una toma de rehenes común y corriente, por así decirlo. Aquí abajo, en el subsuelo, estaban las cajas de seguridad y estaba esta banda del robo del siglo abriendo estas más de 140 cajas de seguridad. Y mientras vi Tete, por teléfono, estaba con el negociador buscando que se gane tiempo para que vacíen la caja. Después, si ustedes lo saben, se fueron por este túnel pluvial, se fueron con los gomones. Y ahora vuelvo a donde estaba, Mónica, para ya dejarte con Carlos. Carlos, te decía, es un vecino que vive justamente al lado del banco. Me voy a ir acercando a él. Te doy un detalle impresionante. Los policías estaban muy desorientados. Por momentos le preguntaron si podían romper una conexión que tenía él en su casa para pasar al interior del banco. Querían pasar desde adentro de su casa, acá al banco. Y además le digo a Carlos que se acerque, por favor. Así ya vamos charlando con vos, Mónica. Nos decía que él mismo, cuando los policías estaban en su casa, fue él quien les dijo, che, atentos, miren que acá abajo hay un túnel pluvial que va desde Panamericana hasta el río. Fue el propio Carlos que ahora ya te está escuchando y voy a hablar con vos, Mónica. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, gracias por... Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué decís, encantado? A ver, contanos qué sensaciones te quedaron de ese día, qué esos momentos, cuándo te diste cuenta que estaban muy desorientados los policías. ¿Cómo fue esa jornada? Que seguramente tendrás el resto de tu vida para contarla también. La cuestión empezó un viernes 13. Yo tenía problemas en mi casa con mi alarma, sonaba, sonaba toda la semana. Y entonces me puse a... Tuve que volver a Buenos Aires. Estaba en la costa, tranquilo. Y me llaman la gente de Prosegur, exactamente, y me dice que venga a casa porque mi alarma suena cada vez que suena el teléfono. Suena mi alarma. Bueno, me quedo toda la semana. Fue una semana muy lluviosa, lluviosa, pero al extremo. Después vamos a concluir en por qué llovió tanto y por qué el asalto se hace un día viernes. La cuestión que llega el día viernes, ya mejora el día jueves a la noche, y estando almorzando unos hermosos ravioles en casa, suena tipo 12 del mediodía, 12 policías que quieren entrar a casa, a los techos de casa, porque están asaltando el banco. Bueno, ¿vos relacionaste esto con tu alarma? ¿No? ¿O fue una predestinación? Evidentemente la policía estuvo toda la semana viniendo al banco porque pensaban que le estaban robando, que estaban en la intención de robar el banco. Mi alarma sonaba muy fuerte, estoy pegado al banco yo. Y entonces, bueno, tuve que venir. La cuestión es que vengo ese mediodía del viernes, ya se había solucionado mi problema de alarma, y bueno, ese viernes me encuentro al mediodía los policías adentro de casa. Ahora, solo una pregunta antes que continúes tu relato. ¿Vos creés que el hecho de que tu alarma sonara tuvo que ver con alguna de las tareas previas de preparación o de logística que estaban haciendo los que iban a robar el banco? No, 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 para nada, fue pura casualidad, pura casualidad, porque evidentemente la lluvia le hace que se detengan una semana en el robo y esperen a que deje de llover, porque este es un canal que entra una camioneta tranquilamente, va hasta el río, ahí en Perú Beach, y estaba muy llena de agua el caño, porque hay agua limpia, ¿viste? Porque hay agua de lluvia, no es otro tipo de agua, gran cantidad de agua va bajando de toda la zona del noroeste de Buenos Aires, ¿sí? Llámese caseros, por allá, más allá de la Panamericana. O sea que ellos tuvieron que retrasar el robo porque el canal estaba muy lleno de agua y no hubieran podido salir seguros. Muy lleno de agua, porque para colmo en esa semana me imagino que habrán tenido, o previamente, habrán tenido que poner esas compuertas para detener el flujo del agua, por lo menos medio metro fácil, para detener que el agua no se le llueve puesto, porque te lleva puesto mal, ¿eh? Ahora, ¿hasta ahí, Carlos? Es como cruzar un arroyo... Claro, sí, te podés ahogar. No, ¿sabés qué? Y empieza a bajar acá el agua. El río, el túnel empieza a bajar muy rápido acá. Y entonces tuvieron que hacer esas dos compuertas para detener. Ahora, ¿hasta ahí no había ningún indicio, ningún elemento? Vos que veo que sos un tipo que está muy atento a todo lo que pasa alrededor tuyo y que te haces cargo porque te volviste de las vacaciones por la alarma, esto y lo otro. ¿Hasta ahí no había ningún elemento, ninguna cosa rara, ningún ruido, ninguna situación, ninguna filtración, nada? No, nada, nada, porque eso sí dicen, y las conjeturas son de que hace seis meses hicieron el túnel, nadie se enteró porque es tierra colorada, hasta la vereda casi es tierra, no hay nada. Eso se hace con una pala y, viste, la podés hacer tranquilamente. Va cayendo hacia abajo y nadie se enteró de que había tierra. Y, viste, desaparece como por arte de magia eso. Ahora, vos decís que llegó la policía con un enorme desconcierto, pero estaba 200 efectivos alrededor, todos dando vuelta, negociador. 300, 300, en pleno verano, 13 de enero, en este barrio no hay nadie en esa época, nadie, Libertador es un páramo que no pasa ni un auto, nada que ver con esta época por las crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ahora hay mucha gente, me estoy dando cuenta que yo en general vengo todos los veranos para esta época, vuelvo de la costa, me vengo una semana, tranqui. Te pidieron entrar, te pidieron entrar en tu casa, te pidieron entrar en tu casa, te pidieron alguna colaboración, tu casa es lindera, ¿qué parte del barrio? Porque el banco tiene... Vamos yendo, vamos yendo, mostrando y nos contás, Carlos, vamos yendo para acá donde vive Carlos, acá al costado, sobre Perú, justamente. Claro, sobre Perú. El banco tiene tres frentes, todos están vidriados, y entonces ahí podían pensar que la policía qué iba a hacer, si había francotiradores, que no lo sabía, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, mi casa era la posibilidad de subir a los techos y quedarse ahí arriba para ver más o menos... Y de ahí estuvieron toda la tarde, hasta altas horas de la tarde estaban los del... Yo palcón. Bueno, ahí estás dando un dato, dijeron hasta altas horas de la tarde, hasta donde yo sé, los chicos me pueden corregir con datos muy precisos, a las cuatro, cuatro y media, ellos ya habían salido del banco. Sí, pero a las siete y media de la tarde irrumpe la policía. No, eso no, no, no. A ver. Disculpa, la historia es un poquito diferente, porque cuando pidieron a las pizzas, ellos ya no estaban acá, ellos ya no estaban acá, no estaban acá en el banco, ya se habían ido porque no tenían ya opción de hacer nada más en el banco, por la configuración que tenían las cajas de seguridad, no podían romper más cajas de seguridad porque no les daba el mecanismo que ellos usaron, algo muy precario, como una barreta gigante, contra alguna pared para hacer la presión, para volar cada tapa de caja. Entonces se les acabó los cofres donde podían hacer la palanca. Entonces se tuvieron que ir, por eso dejaron las pizzas. Y cuando siguieron hablando desde casa con el mediador, ya no estaban... El mediador estuvo en tu casa durante la negociación, acá, acá al lado. Sí, porque me comieron en casa lo del Jehov, les di pizza. Yo, para colmo, ese día había en San Martín, había también una toma de rehenes, había una cosa fuerte en San Martín. Me quedo con algo que comentó antes, Carlos, Mónica. Vos decías que la policía te pidió, a ver, mostrarnos, a ver, que quería hacer un trabajo en una de tus aplicaciones del aire acondicionado para entrar al banco, ¿esto es así? No, no, acá en el jardín yo tenía... En el jardín hay como un subsuelo. Ahí pensaban que en ese subsuelo podían estar escondidos, cosas por el estilo. Después cambié todo el jardín y desapareció ahí abajo, sigue estando como una oficina de calefacción antigua. Y entonces pensaban que ahí, pero no, nada que ver. Bueno, Carlos, paramos un poquito aquí el relato. Te pedimos que te quedes en el móvil. Sí, te pedimos que te quedes en el móvil. Nos quedamos pensando en esta imagen de tu casa, el mediodía, los ravioles que quedan sin comer, toda la excitación, los negociadores, vos pidiendo comida para los negociadores, en fin, parece una película, una serie, ¿no? Y después, mirá, a último, a la una de la mañana, los buzos que llegaron a encontrar el túnel, no el túnel, el boquete con las chapas y todo eso, se tuvieron que bañar. ¿Y dónde se bañaron? En el baño principal de casa. Ah, bueno. Los dos buzos, porque frío estaba, estaba muy fría el agua. De la presfa estuvo ese día, Carlos. A 12 metros de profundidad es un tema. Querían una duchita de agua caliente. Una duchita de agua caliente. La disfrutaron tanto los muchachos. Siempre me quedo en la memoria. De todas maneras, era un día de enero, hacía calor. Mucho calor. Mucho calor. Sí, sí, sí. Bueno, no te creas, no estaba tan caluroso, porque toda la semana estuvo, diluviaba acá en esa semana. Bueno. Bueno, es un dato así, qué sé yo. Por suerte no le hicieron nada a los rehenes, que eran como 23. No tenían nada. Es que se plantean ahí, de acá conocidos y todo eso. No querían ir a dañar a nadie, se querían llevar la plata. Bueno, para un cachito, para un cachito ahí, quedate. Sí. Quedate, es un día hoy, es un día de aniversario. Bueno, la verdad que hoy recuperamos una sonrisa, pero por lo menos aquí no hubo daños materiales y físicos, ¿no? No, bueno, no hubo daños físicos para nadie. Pero le arruinaron la vida a un montón de gente, he visto con eso. Bueno, nos habíamos quedado acá, el boquete. Bueno. Estaba el negociador, dejáme recopilar la escena. Sí, sí, doy. El negociador, lo tenían entretenido, pedían las pizzas, todos los tres, dicen acá, rodeando, querían francotiradores para ver si irrumpían o no. Lo que pasa en estas situaciones, pero ellos ya estaban navegando en un gomón. Estaban navegando en un gomón, estaban en realidad empujándolo. Arrastrando un gomón. Arrastrando porque no le anduvo el motor fuera de borda. A esta altura, sí, ya la policía estaba pensando entrar. Estamos hablando de las cuatro y media de la tarde aproximadamente. Cuatro y media pasan el boquete, se instalan en los botes estos que tenían y van hacia la zona del bajo, lo que se llama Peruvich, que es donde la calle Perú, en esa zona de las Barrancas, se encuentra cerca del río. A 12 cuadras se encuentran con una boca de tormenta que estaba tapada por una camioneta blanca Volkswagen que los estaba esperando. Pero antes de llegar a eso, del escape final, porque acá se escaparon del banco, el asunto es que la policía entra. La policía entra. Y cuando entra la policía, se encuentran, o sea, todos los rehenes son revisados. Hay una cosa. Este archivo lo encontraron, la policía lo encontró tapando el boquete. ¿Quién lo movió? Ellos. Lo acomodaron. ¿Los que se fueron o uno que se quedó adentro como rehen? Y es probable que uno adentro pueda, afuera debe ser difícil acomodarlo. Exactamente, exactamente. O sea, ¿quiere alguien que quedó camuflado entre los rehenes? Lo habrás visto en alguna película, con Denzel Washington. Sí, claro, alguien que quedó camuflado dentro como si fuese un cliente. ¿Se sabe quién es hoy o no? ¿O todavía existe la duda? Esa persona no, pero yo sé de otra que intervino acá, que nunca fue atrapada. ¿El misterioso abogado? Sí. Hay un misterioso abogado. ¿Tiene nombre y apellido o no? Sí, tiene nombre y apellido, pues no lo vamos a decir. ¿Porque nunca lo atraparon? No, bueno, porque no tenemos pruebas. Es decir, no queremos hacer la gran estiuso, de empezar a tirar cosas que después son incomprobables. ¿Esto es como el profesor de la casa de papel, uno de afuera? ¿Viste? 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 Muy bien. Bueno, la realidad supera la ficción. Siempre. Es que el golpe se lo vendió a Vitete en la cárcel, este hombre que nunca apareció. La policía estuvo así de agarrarlo. Ah, vos decís la idea general. La idea general. Ah, ok. Bueno, entonces... ¿Llegan a la camioneta? Llegan a la camioneta. Llegan a la camioneta, la boca de la tormenta, la levantan la boca de la tormenta con un sistema de poleas. Tenía la camioneta en el piso, tenía un cuadrado, un rectángulo de 90 por 40. Lo sacan, el hombre de la camioneta, lo saca y ahí levantan la boca de la tormenta y entran todos con los bolsos a la camioneta. No los vio nadie. Nadie vio cuando se fueron. A todo esto, mientras los tipos se iban, la policía encuentra, cuando ingresa al lugar, encuentra en el techo uno de los paneles corrido. Por ahí se fueron. Suben, suben, corren el panel y encuentran una granada. Ah, una trampa. Una granada. Una trampa cazabobos. Por acá se fueron, llaman a los bomberos, llaman a los bomberos, vienen los bomberos, qué sé yo. No, es de juguete. Bueno, hasta que al final llegan acá. Pero cuando llegan acá y encuentran el boquete, porque el archivero no fue puesto exactamente tapándolo, sino que fue puesto así más o menos. Se veía un poquito el boquete. Bueno, cuando corren el boquete y ven, los tipos entran. Y cuando entran, se encuentran con que había olor a nafta. Nos van a incendiar a todos. Que llamen de vuelta al explosivo, a alguien. Bueno, llegan ahí, olor a nafta. A todo esto, hasta que se dieron cuenta que era una trampa y qué sé yo, y llegaron a bajar acá, los ladrones les llevaban a la policía nueve horas treinta de ventaja. Bueno, y mucha creatividad, sin duda. Bueno, Ricardo, vamos a seguir en algún momento hablando de esto. Yo estoy pensando en los que cumplieron su condena, cortísima, la deben estar mirando por TV. Hoy deben estar festejando el aniversario, supongo. Sí, tal vez. ¿Eh? Tomándose alguna cosita por ahí, mientras nosotros hablamos de todos estos temas. Legalmente hubo mucha gente que hizo presentaciones y no le fue nada bien. Y sigue en el misterio el abogado, al que ningún juez quiso detener, no sé si porque no tenían pruebas o por alguna otra razón. ¿Vos da un talito, chiquita? No sé, a ver, decime, cortito. ¿De el abogado? Sí. ¿No des el nombre? No. Si no tenés pruebas, ¿no? No, 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 nombre no. Era conocido, es conocido del gordo valor. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a tener un debate hoy también. En el medio de todo un, a ver, un cruce de declaraciones que ha habido entre la ministra a nivel nacional, Sabrina Frederick, el ministro de las, perdón, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el sentido de varias cosas en las que no coinciden, interviene el presidente de la nación, Alberto Fernández, que se pone del lado de la ministra, Sabrina Frederick, pero en todos esos idas y vueltas, declaraciones y desencuentros entre los responsables de nuestra seguridad a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso, hay un tema que es especialmente sensible. Uno es el que tiene que ver con la gendarmería, si están o no con urbano, otro es el que tiene que ver con la disposición de las fuerzas federales, pero está el tema del uso de la controvertida pistola Taser, esta arma supuestamente no letal que se intentó introducir en un protocolo, lo hizo la ministra Bullrich en la gestión anterior, que en principio parecería nunca se llegó a usar y que ahora fue retirada de circulación por la nueva ministra. Le vamos a pedir en este momento a Monserrat Brizuela que nos cuente cómo funcionan las pistolas Taser. A ver, Mónica, las pistolas Taser son sinónimo de polémica, no hay con qué darles, ¿sí? Por eso en un ratito vamos a tener un debate muy interesante al respecto. Ahora, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? Si uno pone en YouTube, la verdad que ve una cantidad enorme de videos, pero para hacerlo en criollo, fácil, ¿cómo se utilizan? Porque uno ve esto, ¿no? Una especie de pistola común, pero con un formato distinto, obviamente. ¿Qué es lo que tiene allí adelante? Tiene un cartucho, ¿sí? Y estamos viendo imágenes mientras tanto. Tiene un cartucho, ese verde que está allí. ¿Y qué sale de ahí? Salen como dos dardos, ¿sí? Que están unidos por un cable. Ese cable es el que, lógicamente, va a llevar el voltaje, ¿sí? Aunque muchos hablan que no es lo importante los 8000 voltios, sino el amperaje, ¿sí? Lo que es lo más importante. Ahora bien, acá la controversia entre los detractores, ¿sí? Y quienes apoyan el uso de estas armas no letales, entre comillas, lo vamos a poner, es justamente el daño que puedan utilizar y causar en las personas, ¿sí? Cuando reciben esta descarga de entre 2 y 5 segundos, de hasta 8000 voltios, ¿sí? Y veá, justamente, acá tenemos uno de los videos que descargamos. Porque la verdad, la persona queda como paralizada, ¿sí? Después, Olga y Enrique seguramente no van a poder dar más detalles de los efectos que generan. Pero ahí vemos cómo impactan los dos dardos, ¿sí? A veces también tiene hasta como una mira roja, ¿sí? Que ahí van eyectados los dos dardos. Y obviamente, esto genera una descarga eléctrica. Ahí estamos viendo los puntitos rojos, que hasta allí van disparados los dardos. ¿Y esto qué hace? Hace que el músculo se contraiga de manera involuntaria y la persona quede inmovilizada por unos segundos. No pierde, sí, la conciencia, pero obviamente queda paralizada. Y en ese momento es que las fuerzas de seguridad pueden reducir a la persona y luego la pueden detener. Bueno, así funciona. La pregunta que mucha gente se hace es si producen un daño, un daño irreversible o que puedan fallar. En realidad están pensadas para que las fuerzas de seguridad intervengan en aquellas situaciones en las cuales hay otra gente alrededor y se pretende neutralizar a alguien sin dañar o sin hacer correr riesgos al resto de la gente. Esta es la idea. Por eso hoy vamos a habilitar un poquito un debate a propósito de este tema que, reitero, está en el centro del debate entre los responsables centrales de nuestra seguridad, como son la ministra a nivel nacional, Sabrina Frédéric, y el ministro de la provincia, Sergio Berni. Nos acompañan en este debate María del Carmen Verdú, titular de Correpi. ¿Qué tal María del Carmen? ¿Cómo estás? Y el abogado Guillermo Baqué, que es penalista. Buenas tardes, Monika. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué podemos decir? A ver, abrimos el fuego. Primero una cuestión básica. No existe tal cosa como un arma no letal. Si es un arma, puede ser utilizada o puede causar la muerte aún cuando sea utilizada con otra intención. Carlos Fuente Alba murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. El gas lacrimógeno se nos plantea, se nos presenta, se nos propagandiza como el sine qua non de las armas no letales. Lo mismo sucede con las postas de goma. Más allá de las gravísimas lesiones, el 18 de diciembre de 2017 hubo 5 manifestantes que perdieron un ojo por disparos a corta distancia a la cara, también pueden matar. Pero estamos hablando de armas que no están pensadas en principio para producir como daño a la muerte o una lesión irreversible, pero como todas las cosas... La realidad dice que matan. Cuando me convocaron para venir, hice un poquitito de trabajo de archivo. La primera nota que publicó Correpi refiriéndonos a la peligrosidad del uso de las taser y oponiéndonos a su uso es del año 2013. Esta no es una discusión novedosa, en ese momento el debate era la policía metropolitana, donde el entonces jefe de gobierno Macri las quería adoptar. Ya entonces había informes de distintos organismos públicos norteamericanos señalando, por ejemplo, un promedio de 500 muertes entre 2001 y 2008, y entre 2008 y 2014, 625. Carmen, le vamos a dar un poquito de la palabra a Baqué, que no entiendo que su posición es que está a favor del uso. Sí, mire, doctora, yo le voy a explicar algo. Estamos hablando de tres temas diferentes. Las taser es una cosa, las lanzagases es otra cosa, y las itacas, posta de goma, disparadas con posta de goma, son dos cosas diferentes a las taser. La taser fue creada y pensada, y se utiliza en más de 100 países del mundo actualmente, porque lo que hace es funcionar con una descarga muy pequeña, para que se den una idea, una batería de un camión tiene exactamente 2.450 amperes. ¿Sabes cuánto tiene la taser? 0,023. La taser está creada y pensada para enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde lo que se evita es dañar a la persona que está fuera de sí, que está agresiva, y lo que hace, tal cual lo dijera recién Moser, es impacta los dos dardos, que están señalizados y saben quién lo disparó, no hay forma de evadirlo, porque están seguras que hasta está filmado desde el momento que extrae la pistola para efectuar el disparo. Bueno, acá en debate se planteó en el siguiente sentido, si siempre es inocua y no deja lesiones, o si puede ocurrir, como nos está diciendo María del Carmen, que las cosas se vayan de las manos por la razón que fueran y produzcan daño. Me gustaría saber qué están pensando, Enrique, por ejemplo, ¿vos estás a favor o en contra del uso? A ver, yo creo que es imposible contestarte eso de manera abstracta por una razón, porque en realidad depende en qué contexto se aplican. Obviamente es un arma no letal en principio, pero también, como decía la doctora, toda arma termina teniendo inconvenientes. ¿Qué es lo que hace brevemente en el cuerpo? Es una descarga de muy bajo amperaje, como decía, muy bajo amperaje, mucho voltaje, un desbalanceado, que produce una fuerte contracción. Normalmente, a un sujeto sano, eso no tiene que afectarlo, ni por lesiones... Ah, vos decís que calza mal a uno, que tiene un problema y te lo mata. El problema, y ese es el caso, es que no hay forma de decidir quién tiene, por ejemplo, un marcapasos, una arritmia cardíaca y demás, que si bien también no es lo habitual, hay casos de muerte, yo no sabía este dato de 500, pero sí mirando en California en los últimos tiempos, había tres casos, uno de los cuales anteriormente, de muerte. Entonces, el gran tema es, yo diría, yo creo que en principio sí, pero no sé si en nuestro medio eso es factible, esa es la duda. A ver, Germán y Martín, que trabajan mucho en la calle viendo casos. Sí, quería simplemente aportar un dato, que la Ministra de Seguridad, Sabina Fedrich, cuando decide derogar una serie de puntos de protocolo de Patricia Bullrich, no deroga el uso de las armas Taser, sino que simplemente la suspende. Este es un punto importante, porque acá lo que se está discutiendo es si se utiliza o si no. Pero para el Gobierno Nacional, que está enfrentado, como decíamos recién, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional no dice que hay que dejar de usar las Taser, que las 300 armas que compró Patricia Bullrich las tiramos porque no sirve. Dicen, vamos a suspender el uso hasta que se estudie bien en qué momentos hay que usarlos. O sea, se suspende el protocolo, se suspende lo que dispuso el Gobierno, que se usaran en tales y cuales momentos. Ahora, Mónica, perdón, porque hay que explicar, este protocolo que hacía referencia Martín, habla y hay que decir dónde se iban a usar. Primero, no es que iba a salir el policía de la calle a lo chocobar a tirar amponazos de electricidad. Era para subtes, para trenes, fuerzas federales, entrenadas. Lugares donde hay mucha gente, donde hay mucha congestión de gente y hay que neutralizar a un determinado delincuente. Mirá si sacás una 9 milímetros en un vagón de tren. Claro, esa es la pregunta. Pero es que ese argumento es peligrosísimo. Es muy peligroso. ¿Por qué tengo que elegir entre que me pongan un tiro o que me pongan una descarga eléctrica? Porque el delincuente tiene un arma, María del Carmen. Perdón, delincuente no es una categoría que podamos definir exante. Persona, ser humano, hombre que tiene un arma y está atacando a la policía. Si yo soy una persona sospechada por un policía de haber cometido un delito, lo haya cometido o no, ¿por qué tengo que elegir? Yo te digo algo, María del Carmen, estamos en una circunstancia. Permitime dar un dato concreto, porque recién se dijo algo que no es exacto. María del Carmen, vamos a pararnos en una situación hipotética, en un subte. Hay un montón de gente queriendo tomar el subte. Hay una persona que está teniendo... ¿Nunca le pegaron a la persona equivocada con un arma? ¿Por qué no le van a pegar con una tasea a la persona equivocada? Está bien, pero estoy poniéndome en este momento el lugar de la policía. Hay una persona que está amenazando a otras con algo, con un arma, con un cuchillo. Por ejemplo, un ataque con cuchillo. Hay infinidad de recursos con los que cuenta un policía entrenado. Hay que neutralizarlo a la distancia para que no dañe a otras personas. Con un arma de fuego corres el riesgo de matar, corres el riesgo. Probablemente, ¿cómo se neutralizaría esa persona? ¿Qué herramientas crees que habría? Hay infinidad de recursos que tiene una persona entrenada para poder... Perdón, ¿me puedo decir algo, Mónica? Esta, el alcance es de 7,7 metros. Es muy corta la distancia. Y precisamente lo que está hecha y preparada y pensada es para tratar de reducir a la persona, porque cuando impacta, la persona no pierde el habla, no pierde la conciencia, queda totalmente consciente, es reducido y así es llevado. A mí me ha tocado en Quilmes, por ejemplo, una persona que fuera de sí, una persona psiquiátrica, la policía lo quiso reducir y porque era incontrolable, terminó falleciendo y un policía condenado. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que le damos a la policía para tratar de salvaguardar al resto de las personas? Y a la misma persona, ¿eh? Y yo diría que mejor entrenamiento. Pero una definición básica. ¿Sí? Yo diría que mejor entrenamiento. ¿Permítame? Hay una cuestión, si me permitís. Sí, sí, por favor, Ricardo. Muy cortita. Yo no voy a entrar en el tema práctico de frente a un caso concreto, si se usa o no se usa. Para mí esta es una cuestión ideológica y política. ¿Por qué? Argentina ha exportado dos cosas al mundo. Ha exportado la palabra desaparecidos y ha exportado la picanha eléctrica, inventada por un argentino. Esto, desde mi punto de vista y políticamente, no es más que oficializar la picanha eléctrica. No, yo creo que no. No, perdón, Marica, le ponga la ley. Vamos a que le conteste a Ricardo y vamos a Mariana. La idea básica que acaba de decir Canaletti. Espera, espera, le conteste a Ricardo a ver si... Una descarga eléctrica es tortura. Para un minuto. Solo quería decir eso. Para un minuto. Perdón, yo mire. Ya voy. Le voy a decir una cosa. Primero, que no es una descarga eléctrica. ¿Alguna vez alguien ha usado cinturón electrónico para electrodos? Esto es lo mismo. Son tipo electrodos. Ahora hay otra cosa que no se está diciendo acá. Hay otro tipo de arma que no es la Taser y que son picanas. Eso es letal para el cuerpo. Porque hace 20 años atrás al país ingresaron Ithacas que disparaban descargas eléctricas. Eso sí podía producir la muerte. No la Taser. Bueno, María del Carmen sostiene que es tortura, que es la aplicación de la tortura. ¿De qué otra forma se define la aplicación de una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona? No es descarga eléctrica. Espérate, ahora habla María del Carmen. Por algo el propio manual del fabricante especifica lo que recién se mencionaba, no solo las cuestiones de las personas con arritmias o con cualquier otra falla cardíaca, marcapasos, embarazadas. El caso concreto que acaba de mencionar el doctor Baqué, están prohibidas su uso en el caso de personas con algún tipo de cuadro psicótico. ¿Cómo hace el policía pedirle el acto físico al chorro? ¿Cómo hace el policía para ver la historia clínica antes de disparar? El tema es contra la policía, María del Carmen. Hace dos meses tuvimos un caso acá muy cerca donde un policía no usó las armas, pero sí usó una patada y el policía estuvo preso. Y también es criminal. Porque el uso de patada que dio a una persona que necesitaba un médico fue criminal. Fíjate, vos dabas cifras. Amnistía Internacional, 2011-2014, 602 muertes en Estados Unidos. 42 estados. En esos 13 años, ¿sabes cuántas veces usó la pistola Taser? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos el electrocardiograma al chorro? ¿Me estás diciendo que 604 fueron pocos? No, es mucho. Algunos dicen que 30.000 fueron pocos. No, no, no. Son cosas diferentes. Es lo mismo. No es lo mismo. Son vidas. Son cosas diferentes. No es lo mismo. Estamos hablando de delincuentes. 107 países del mundo la están usando la Taser. Y algo habla que está bien utilizada. No creo que Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Francia tengan problemas con delitos de lesa humanidad como los tuvimos acá. Eso está súper reconocido. Esa es una razón de más, como decía Canaletti, para no utilizarlo aquí con nuestra historia. Porque acá sabemos lo que es la tortura. Entonces, ¿qué le damos a la policía para que se defienda? ¿Qué es la represión estatal? ¿Qué le damos a la policía entonces para que se defienda? ¿Qué hacemos? Porque después por omisión o acción termina la policía presa. Yo pregunto algo. Yo me hago otra pregunta y ahora vamos a darle entrada a la gente para que opine a través de las redes. Yo no lo pondría en términos qué le damos a la policía, sino cómo resolvemos como sociedad algunas situaciones que se producen en la calle, en la vía pública, en sitios muy populosos que ponen en riesgo la integridad de mucha gente, cómo las neutralizamos, qué herramienta nos damos. Es la pregunta que me hago. Esa es la tarea del Estado, no la de una organización antirrepresiva. Estoy haciéndome una pregunta que es la que se hace el que tiene que dar las políticas de seguridad. ¿Qué instrumentos nos damos como sociedad para acotar ciertas situaciones? Y les pido, no mezclemos mucho el tema de la dictadura. No, porque hay voluntad. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una realidad que es la de ahora, que es esta. Estamos hablando de legalizar una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. No es una descarga eléctrica, vuelvo a insistir. Bueno, permítanme... Vuelvan a pasar el videíto de los 8000 voltios. Permítanme invitar a la gente que está del otro lado participando desde casa en este debate, Crónicas 13, en Twitter y en Instagram. El debate es el de las pistolas. ¿Están a favor o en contra? ¿Están por el sí o por el no en el uso de las mismas en la vía pública? Bueno, vos querías decir algo a propósito. ¿Me puedes extender un poquito con esto? Yo fui profesora de la escuela de policía e incluso he tomado entrenamientos, de lo que están hablando, para reducir físicamente. Para muchas unidades operativas sale un hombre y una mujer. ¿Sí? Y incluso hay unidades operativas mínimas, que es cuando salen de a dos, que son dos mujeres. Si vos tenés un hombre que está acelerado, vos necesitás una forma de reducirlo. Y físicamente no podemos. Tenemos menos músculo, menos tamaño. Yo he entrenado con hechos, hago cap-up, hago crán-magá. No tengo forma de reducir al hombre si está sacado con drogas. Porque incluso en condiciones de entrenamiento me cuesta. Eso por un lado. Entonces, es un mecanismo no letal. El estudio que hizo Taser muestra que muchas de las muertes que se le atribuyen no se pudo determinar la causa de muerte y por lo tanto se le atribuye a la Taser. Y así todo, te están hablando ellos de una tasa de muerte de 0.25. Sustentado por estadísticas. Menos del 1%. Menos del 1%. Y esto es mundial. Yo entiendo que tengan una política antirrepresiva. Pero vos también tenés que ponerte de lado. De que estás mandando chicos, mis alumnas tenían 20 años, pueden ser mis hijas. Las estás mandando a la calle con sujetos que muchas veces son peligrosos. Y sacar el arma lo hace todavía más peligroso en zonas urbanas. ¿Cómo lo vas a reconocer? El 70% de los muertos por las fuerzas de seguridad, de acuerdo a nuestro archivo, tenían 17 años en promedio. El segmento de 15 a 20 es el que ocupa la mayor cantidad de los casos. Y la mayoría eran pibitos que mojados pesaban 50 o 60 kilos. Y de hecho, lo que vos acabás de decir es exactamente lo que argumentan los defensores de los policías. Por ejemplo, los defensores de los tres policías de la ciudad que fusilaron a Claudio Romano, dos de ellas mujeres, dicho sea de paso, hace muy poquito, el 1 de octubre en Villacrespo, que le clavaron 9 tiros. Y que, evidentemente, algún problema tenía que generó una situación inicial de violencia que había cesado cuando estuvo tirado en el piso y lo remataron con los últimos 5 disparos. ¿Y si usaban la Taser ahí? Si usaban la Taser y tenía... Yo prefiero hablar castellano, perdón. Salvo cuando tengo que hacer una entrevista en inglés. Entonces, si usaban la Taser sobre una persona que, evidentemente, tenía un brote psicótico, podían matarla. Pampa, no se podía usar la Taser porque estaban armados. ¿Cómo hacés para reprimir o contrarrestar una agresión ilegítima como es que te estén atacando con un arma? Tirarle con la Taser. Te estás poniendo el cuerpo para que te maten. A ver, no, para un minuto ahí porque no todos sabemos todo de lo que estamos hablando. Y le quiero preguntar, Enrique, si este uso produce dolor, produce sufrimiento o solo neutraliza. ¿Qué produce en el cuerpo humano? En principio, en teoría, efectivamente es muy eficiente, las tasas son muy bajas, no produciría dolor y demás. La gran duda, yo creo, y con esto quizás me corro un poco de tu pregunta, pero es lo que decía Ricardo. En realidad, el gran problema es el entrenamiento policial. Es decir, hay que darles algún elemento, no lo hay, porque en principio, teóricamente, es muy eficiente, no debe producir dolor, produce una contractura muscular que a su vez produce una vasodilatación. Eso es lo que produce la caída. Pero en realidad, el gran punto es en qué contexto, que es lo que vos decías, Pampa, de los protocolos y demás. Ver si se aplican o no. Pero no. A ver, estamos cuestionando el entrenamiento de la policía, por lo que veo. Estamos cuestionando si están preparados para neutralizar a alguien sin utilizar armas letales o no letales, o como querramos llamarlas, que produzcan eventualmente un daño. Y también estamos cuestionando si están preparados para utilizar, en este caso, esta herramienta que algunos dicen que es letal, otros que no. Pero también, ¿de qué depende el uso? Claro, pero si piensan que hubo un ajuste, yo les explico. La taser, automáticamente, cada descarga se graba en una especie de caja negra que el policía no lo puede alterar, que queda online. E incluso, si la duda es si lo aplicaron adecuadamente o no, viene una cámara de Axon que en el momento que la sacan de la funda y lo activan porque tienen como una llave de seguridad, empieza a grabar y eso es independiente de lo que quiere hacer el policía. Para ver después si tiene responsabilidad o no. En el entretanto, el tema es que no te mate o te dañe de manera... Es que Mónica no mata, no mata. No mata, ese es el tema. O si están torturando, porque sería la idea... No bastón tampoco, porque la bastón no se puede matar. A ver, la idea de que produce... Perdón, perdón, perdón. La idea de que el uso de la pistola produce un dolor, un sufrimiento propio a una situación de tortura, depende de la cantidad de voltaje que se aplique. No, no, es una contractura. Perdón, traigamos una táser y probémosla en los que están de acuerdo en su uso a ver si les voy o no les voy. Yo me pongo, yo me pongo para que lucen sobre mí. Van a ver que no es letal y que no produce ningún efecto. Se controla, se produce una contracción muscular por 5 segundos. Exactamente. ¿Puede consentir la tortura? No, no. Sí. ¿Se puede consentir la tortura? No, es lo mismo que plantear que un electroshock no genera dolor. Doctor, me extraña usted, no es tortura. No, no, la otra picana sí es tortura. Esto no es tortura. Eso, papo, esto. Estás diciendo que tengo que dejar que me torturen con 110 en vez de 120. Sí, también. Hay tantas cosas que me metan un tiro en la cabeza y una muerte. No hay torturita, eh. Tortura es tortura. Descarga eléctrica sobre el cuerpo humano es tortura. Pero no es descarga eléctrica esto. Y el que no, ¿cómo que me descarga eléctrica? La fecha no. Pero no, un sufrimiento. Cualquier contractura forzada de los músculos provoca dolor. Ahora, pero tenemos un problema. Porque es cierto, todo sería sufrimiento. Ahora, si no estamos condenados, lo conozco, el caso de Quilmes, el caso del cuadro psicótico, no habría forma de controlar. Lo que sí yo creo que efectivamente, y estoy otra vez de acuerdo con eso, es que hay un tema ideológico, conceptual de base que tenemos que resolver. Más allá de la parte técnica. Técnicamente es una descarga muy baja, bastante segura o muy segura, pero no es inocua. No es en absoluto inocua porque una persona con una dificultad de algún tipo puede fallar. De hecho hay muertos. Entonces el punto es, ¿lo puede utilizar el policía de manera repetida para provocar sufrimiento? Sí, y ahí está lo que Olga dice, que hay una grabación. O sea, es un instrumento que puede ser utilizado para tortura. De hecho tiene un cambio que vos quizás no lo puedas explicar en su disposición, que puede ser utilizado como picana, ¿no? No, lo que pueden hacer es hacer distintos disparos en continuo. O sea, te da un tiempo de segunda, recargas y volvés a disparar. Pero justamente esto te queda en el registro. Entonces ante la denuncia... Y también tenemos un montón de hechos de gatillo fácil registrados en video que no evitaron la muerte de la persona, del pibe, que recibió los disparos por la espalda. No es el caso. Acá la discusión de fondo es si a la policía, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y resto de las fuerzas que les debemos en los últimos cuatro años un promedio de una muerte cada 19 horas por gatillo fácil o en lugares de detención, la mayoría de estas por el uso de tortura, les vamos a dar, además de la reglamentaria y todo lo demás que tienen, también esta herramienta de tortura. Bueno, María del Carmen, permítame un minuto. En esto me paro y le digo también a María del Carmen, pero ahora voy a ver el resultado de las encuestas, que obviamente el tema de gatillo fácil es delicadísimo y estamos de acuerdo en que hay que encontrar la manera... Nos conocimos con la masacre de Wood, ¿te acordás? Sí, claro. Y siguen ocurriendo casos de gatillo fácil tremendos y hemos tenido casos de abuso policial tremendo. Ahora estamos tratando de acotar el debate a qué se hace en una situación callejera que no se pueda contener por métodos de otro tipo, de arrastre, de neutralización de la persona, que también pueden terminar mal, porque cuando cuatro policías se tiran sobre un pibito, que a lo mejor es un flaquito... Es que no se puede analizar como si fuese una cosa absolutamente estanca, aislada, de lo que es el conjunto de la política represiva. Pero el tema, ¿qué herramientas le damos a la policía? Insisto en que el tema no son las herramientas de la policía, sino que herramientas nos damos como sociedad para resolver problemas muy graves que tenemos, que están en debate, problemas muy graves que están relacionados con la seguridad o inseguridad de todos. Lo estamos pensando, no se nos va la vida en este debate. Estamos pensando... A muchos sí se les va la vida, uno cada 19 horas. Está bien, también... Perdón, ¿cuántos inocentes mueren? No se les va la vida de las mujeres que a diario mueren a manos de un femicida. El 20% de los femicidas llevan un informe. No hay ninguna otra ocupación que tenga ese porcentaje. Y los inocentes que mueren... Claro, los inocentes que mueren en manos de los delincuentes... Pero los delincuentes no les da la alarma el Estado. No, la roban. Salvo cuando se la venden un día. No, precisamente la roban. Un momentito, vamos a ver qué dice la gente en Twitter e Instagram, Crónica 13, obviamente. La gente opina desde su lugar. Yo no alcanzo a leer desde aquí. El 94,8% de los que llaman están a favor del uso y el 5,2% de no usar las pistolas. El debate queda abierto. Yo les agradezco a los dos que han venido a expresarse. Acá va a haber siempre lugar para que se expresen con sus perspectivas diferentes. Creo que todos más o menos queremos lo mismo, el respeto de la vida. Sí. De la vida de todos. Comparto. De los que están en la calle de una manera, de los que están de otro. De eso estamos hablando. Yo tengo que hacer un agradecimiento. Antes de ir al corte, al Hotel Scala, que hospeda a nuestros invitados. Muchas veces cuando la gente viene afuera, desde el interior, para prestar su testimonio aquí, para contar su historia, como víctima, están alojados allí en el hotel. Gracias. A la pausa. Sobrina Ovalle. Este es el nombre de una mujer que está en los primeros días de femicidios de este año 2020, incrementando esta lista fatal, fatídica, de mujeres que mueren a manos de las personas que dicen o deberían protegerlas, quererlas, cuidarlas y ser parte de su núcleo íntimo. Por eso hablamos también de estos casos de femicidio. ¿Cómo fue el caso? El viernes 10 nos desayunamos con esta triste noticia en Itusa en Go. Sabrina fue asesinada de manera brutal por César Díaz. Su pareja, en realidad expareja, Mónica, de una manera bestial, usando un arma blanca. Después intentó suicidarse. Y la información, la última, que de alguna manera pone el último detalle de esta causa, es que el femicida que estuvo internado grave acaba de ser dado de alta y mañana va a estar frente a la fiscal Jóndeville, que es la fiscal de la UFI de violencia de género, declarando, dando su versión de algo que ya sabemos. César Díaz, 39 años, un hombre que atacó a su exmujer hacía tres meses que estaban separados, papás de dos hijitos pequeños, dos hijitas pequeñas. En realidad son tres los hijos que han quedado sin mamá con la partida de Sabrina. Ella tenía un hijo en matrimonio anterior. Romina, ¿qué está pasando por la cabeza de esta familia? Romina, Roxana, hermana y madrina de Sabrina. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué tienen para decir? Mirá, la realidad es que ahora lo que nosotras... Mucho no hay para decir. Nuestra preocupación son los chicos y que tengan la contención que necesitan. los hijos y ella. Nada, estamos destrozados. Nunca pensamos que... No nos entra en la cabeza cómo un papá puede generar tanto dolor frente a la mirada de sus hijos, porque las nenas vieron todo. Las nenas vieron todo. Las nenas vieron todo. Dos y cuatro años. Y cuatro años. Dos y cuatro años. La nena de cuatro cuenta. La nena vieron todo, como muchos otros hijos de mujeres que mueren en este caso. No es un hecho aislado, ¿no? Nos estremece pensar. ¿Y a qué se aferran para ir adelante con la educación? Además, dos nenitas, dos mujeres. Sí. Es que ahora nos estamos acomodando. Esto fue todo tan reciente y fue todo tan rápido. Viste, no es que nosotros teníamos un indicio de que esto iba a pasar. Nosotros sabíamos que había un maltrato, pero nunca hubo un golpe. Hubo violencia verbal. Pero hubo denuncia, hubo perímetro y hubo exclusión del hogar. O sea, la justicia, cuando viene la primer denuncia, dice que no tiene que volver a casa ese hombre y además tiene un perímetro de no acercamiento, pero lo viola con un cuchillo en la mano. ¿Y todo esto pasa en la puerta de casa? En la puerta de mi casa. Ella vivía ahí con mi papá. ¿Y las nenas dónde estaban? Y era la mañana muy temprano. Ellas estaban durmiendo y se despertaron cuando llegó él. La nena lo que dice es, mi papá vino a pelearla a mi mamá y después a partir de ahí empieza a contar todo. De a poquito fue agregando cosas en el relato, pero nos cuenta todo lo que pasó en ese momento. Los vecinos actuaron súper rápido. Súper rápido. Los vecinos actuaron porque no lograron impedir la muerte a pesar de que se daban cuenta que iba a ocurrir porque vieron la agresión. No lo lograron impedir. Imagínense esas circunstancias. Están viendo que se viene lo peor y no logran, pero sí logran atraparlo a él y reducirlo. ¿Él quiso suicidarse? Sí, 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 se pegó un puntazo. Ese es un puntazo. Por eso es que le dan de alta ahora, pero bueno, está preso. Le dan de alta, pero va directamente preso. Está preso, está caliente preso. Sí, sí, sí. Mañana hay en aleatoria. Ustedes dicen que no lo veían venir, que sabían que había maltrato, discusiones, pero nunca imaginaron que tanto. No, jamás, jamás. Ella no contaba nada, ella era muy reservada, nunca... Muy de apaciguar siempre. Siempre, era muy pacífica, ella era muy tranquila y por llevar las cosas como en paz. Yo soy de reaccionar mucho. Yo de hecho venía como muy enojada con ella porque no la podía hacer reaccionar. Había cosas que yo no entendía, como ella, no sé... ¿No la podías hacer reaccionar de qué cosas? Contanos, porque le puede servir a otra mujer. Sí, sí, obviamente. No, es que a mí... Él tenía tratos que eran raros, no trabajaba, trabajaba dos veces por semana, poco, la que mantenía... ¿Cómo mantenía? Ella mantenía todo, eso era lo que yo no veía bien. ¿Ya trabajaba? Él tenía hijos de matrimonios anteriores que... A ver... ¿Los veía? No lo sabemos. Nosotros de la vida de él no sabemos nada. Nosotros de la familia de él ni de él no sabemos nada. De hecho, yo no crucé nunca palabra con él. ¿Cuántos años hacía que estaban juntos? Entre 6 y 7. Entre 6 y 7. Entre 6 y 7 años. Él no trabajaba. Tenía varios hijos. Tenía varios hijos. La maltrataba, vos decís. No sabíamos. Igual. Cuestionarle la pollera del largo. Ah, típico. Es un clásico. De eso sí lo vimos. Y en eso sí le llamamos la atención y no, ponete lo que quieras, pero... ¿Qué te tiene que decir? Claro. Después de ahí al golpe, la verdad es que nunca... ¿Y ella qué decía? No, bueno, no quiere. Ella se reía, lo que pasa es que es celoso, ¿viste? Ella como siempre tratando de excusarlo y como de entenderlo, ¿viste? Y no, no hay nada, ni que excusar ni que entender. El tipo era un violento. Yo, a ver... Que aparte de eso era, ante la mirada de nosotros, puertas adentro, la verdad es que no... No sabemos nada. Ella no decía nada. Ni siquiera las amigas. Sí, estas situaciones de la pollera, o por qué te vestís así, esa cosa así, que es indicativa de alguien que te quiere controlar. Que te quiere controlar. Que te quiere mantener bajo su posesión. Lo hacía delante de ustedes. O por lo menos, bueno, ustedes lo percibieron. Lo hizo delante de una sobrina. Claro. A principio de año lo hizo delante de una sobrina que incluso con la que tuvo un alejamiento, porque a la sobrina no le gustó y Sabrina no la defendió. Entonces, ¿cómo permitís que te haga esto? Y yo te quiero defender y también él me cuestiona. Fue lo único que... El único indicio. El único indicio que tuvimos. Lo único, ¿eh? De verdad fue lo único. Bueno, gracias por venir. Siempre el testimonio. Ahora hay que criar dos nenitas, ¿eh? En este contexto. Sin papá, sin mamá, habiendo visto una agresión muy fuerte. Yo pienso en esas cabecitas, ¿cómo queda la relación con el varón? Porque hay que educarlas para que puedan tener una vida plena, relacionarse con el resto de los varones, armar una familia, esas cabecitas ahora... Y en eso estamos. Afortunadamente la fiscalía se movió súper rápido. Todos. La dirección de niñas también, están con terapia. Todos se movieron, todos muy bien y muy rápido. La verdad que nos sentimos contenidas desde ese lado. Bueno, gracias por ofrecer este testimonio que esperamos también ayude a reflexionar a algunas mujeres que por ahí están teniendo síntomas que minimizan alrededor suyo de violencia. Que los naturalizan. Que los naturalizan. No hay que naturalizar. Y sobre todo hay que hacerse cargo de la propia libertad, ¿no? Sí. Cada uno se viste como quiere. Sí. Es dueño de vestirse como quiere. No tiene por qué rendir cuentas en la familia de qué me pongo, qué me dejo de poner, a dónde voy, si tengo amigos, no tengo amigos. Bueno, gracias a las dos. No, por favor. Que puedan ir adelante con este desafío que les puso la vida. Gracias. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir también con un agradecimiento. Gracias a la gente de Mi Gusto que acercó el almuerzo para todos los que trabajan en este programa y para la producción. Nos volvemos a encontrar mañana con las Crónicas de la Tarde. Hoy hablaron, una vez más, los que saben. Gracias.